¿Otra infidelidad en Hexatlón México? Tal parece que ya extrañan a sus parejas. Hexatlón México ha sido un éxito rotundo para TV Azteca, pues desde su salida en la primera entrega ha tenido mucha aceptación. Sin embargo, la polémica no podía faltar y los televidentes no dejan pasar ningún detalle de los participantes. Resulta que a pocas semanas del final de la competencia hubo un pequeño detalle que tuvo Aristeo con nada menos que Aidee Hernández. Y es que el integrante del equipo de los famosos durante la pasada batalla contra Hexatlón Hungría fue la comidilla, ya que durante la reunión previa al desafío se le ocurrió acariciar la oreja de Aidee, pero lo hizo de manera muy discreta, pues él nunca volteó a verla y ella cuando sintió la mano de Aristeo simplemente sonrió. Aquí te dejamos el momento. Así que los usuarios no tardaron en utilizar su imaginación y especularon entre un posible romance entre ellos o al menos que hay un fuerte coqueteo y que esa relación podría pasar de amistad a otra cosa. Recordemos que Aristeo tiene novia y que en más de una ocasión ha generado polémica con sus celos hacia las otras concursantes. Así que será cuestión de esperar si es que el concursante de Hexatlón decide dejar a su novia por Aidee. ¿Y tú? ¿Qué crees que llegue a pasar entre Aristeo Cázares y Aidee Hernández? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!